buenas a todos pues hoy vídeo desde el alojamiento que me he pillado en chisinau en moldavia la verdad creo que está muy muy bien y por unos 12 13 euros por persona vais a tener una noche con las condiciones que os voy a enseñar a continuación entonces vamos allá voy a empezar con la camita como podéis ver es bastante bastante grande y aquí como también podéis ver pues tres toallas suficientes o sea que no hace falta que os traigáis toallas de aquí sus papeles mesita de noche hay otra lámpara también por así decirlo de noche y un armario también pues bastante grande para estar aquí pues unos días y poder dejar la ropa de todas formas con el tema de los precios puedes mirarlo bien aquí abajo dejo el enlace y así podéis ver pues si os merece la pena o no porque ya os digo la localización está muy pero que muy bien ahora ahora enseñaré estas son las vistas no las mejores pero bueno en esta zona es un poquito lo que hay ahí ya podéis ver desde la ventana eso es un supermercado y ahí abajo pues hay bastante actividad comercial así de rollo mercadillo tenéis también para calentar el agua vasos no nos han dado te ni agua pero bueno no está mal y luego pues aquí el calefactor aire acondicionado y otra cosa que también me falla un pelín es el tema esta de las persianas pero bueno es normal de que las persianas a veces no sean muy oscuras tenéis un poco más la calle y un montón de autobuses porque estamos al lado de la estación de autobuses televisión que no la necesito porque no entiendo nada y bueno así ya un aviso más general de lo que es la habitación las luces también está bien ilumina bastante enchufes como tenéis ahí uno dos y aquí también tenéis otros dos para poder cargar pues el móvil o lo que tengáis que cargar frigorífico está también bastante bien aquí otra ventana esto con especie de hall y aquí tenéis como una cama supletoria o sea que incluso si venís con el chaval pues también parece que se puede quedar aquí sin coste extra pero no sé ya lo consulte con el alojamiento y lo que es el baño pues ya lo veis muy rústico muy muy sencillo porque ya lo guarda pero incluye jabón y gel y champú que el gel está ahí el champú viene aquí en esta bolsita ahí está y nada pues así habéis también la ducha también bastante grande con su cortinilla para empaparlo todo también muy bien y luego aquí por bueno también tienes un enchufe pues si tienes que afeitar ya veis que trae el secador para las toallas bater papelera y y eso es prácticamente todo respecto a lo que es el la habitación y ahora voy a enseñar aquí el tono de fuera bueno esto es lo que es el lugar con una estatua de lenin ojo cuidado y aquí pues ya no hay ni recepción ni nada es más como una casa ya lo veis y creo que unas habitaciones y ahora voy a enseñar lo que es un poco la parte de fuera hacemos esta puerta y justo aquí como en este este recibidor que hay aquí pues ahí tenéis el alojamiento y ya aquí pues tenéis lo que es la calle el supermercado que se veía desde la habitación lo que os he dicho el rollo mercadillo que está aquí por lo que veo todos los días y luego allí pues mira aquí tenéis una casa de cambio bastante importante por si necesitáis cambiar dinero y luego aquí pues también todos los buses que ya os he dicho son así pequeñitos para para ir a cualquier sitio por si vais a trasnitia por si vais a chisinau norte para ver alguna alguna bodega o lo que o lo que queráis bueno pues nada eso eso es todo como siempre digo cualquier pregunta sugerencia lo queréis saber pues me lo podéis dejar aquí abajo y con mucho gusto os ayudaré en todo lo que pueda aquí os dejo un vídeo a continuación sobre sobre chisinau y sobre todo lo que estoy viendo por esta zona nos vemos y hasta la próxima